DJ Iske El papá de los helados 예해 He costumita goza bot un pey qui stabil 예해 Vosaki me está gustando cosa que te di hil 예해 Tuvia con osas C7M1 para unos tapin Ora miyua quede su bonan'te pegita sin kil en suqil Ando bo gusta She'd fight Ora bo subi viva mi Ora bo curva sin kil Bu ta bini maneri fi Rando mis abos ti me cojo y paso ta sineta by mas beat Dushi pega arriba mi pavo a cueta fit Na 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 Oh 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 Na 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 Oh 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 yeah 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 Pequiti e goriba su bucket list e gusta reggaeton e gusta bobbling Bobble de cabezo sa double split queda leg 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 Hmm hmmm plug pa mi dip 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 hmmm Javierle pa mi leg 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 mi po sinti como piano de trell Oreti gana eta app miso manda fotre a dem pantiso Pague luz en de televisión visami cu ecoita de leftiso Si mis tope tapo un tram y di con Primi mi cabez misami siki ho on E que mi dale hasta de embalcon Oh 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 Oh, 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 na, 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 na Oh, 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 yeah, 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 yeah DJ Iske El papá de los helados El papá de los helados